Va a estar Alberto Fernández de Argentina, que es el representante ahora de la CELAC, de los países de América Latina y del Caribe, lo que fue México, ya es Argentina ahora, y él va a ir y seguramente él va a hablar a favor de una nueva relación. Y ojalá y digan que nunca más la exclusión. Hablé con él por teléfono y yo sí estoy de acuerdo que él hable, en lo general, de que no se excluya a nadie, que es toda América, toda América. Ayer, también eso por lo de Estados Unidos, los que no quieren a los migrantes, muchas veces se les olvida, porque ese es el doble discurso, la hipocresía, sus padres, sus antepasados vienen de migrantes, si no es por los migrantes, Estados Unidos no sería una gran nación, una gran nación, pero hablábamos del muro, mi amigo Donald Trump con lo del muro, en eso no hay coincidencia. Y le tengo que reconocer al presidente Biden, que dijo, no se va a construir muro. Gracias.